Saludos al Plebe TV y al DJ Ping Pong ¡Esto! ¡Esto! ¡Puedes verlo! Suscríbanse, dale like ¡Suscríbete! ¿Qué tal Plebes? Bueno amigos, hoy es viernes Y bueno, este día nos salió un trabajo Vamos a rentar audio e iluminación Allí en un ladito de Takton Bueno, cerca de ahí está un pueblito pequeño Y bueno, vamos a poner el audio para tres grupazos Y déjales, les digo cuáles grupos van a ser Vamos a estar ahí en Krause Landing, California Ahí con el grupazo Eslabón Armado El grupazo Los de Guamuchil También los amigos del grupazo Hijos de Leyva Así que vamos para allá porque van a celebrar este día de San Valentín Así que ya cargamos la trailer Y bueno, este día nos va a ayudar nuestro amigazo Harvey Y el compito Alian Y bueno, vámonos para Krause Landing Y allá les enseñamos el lugar Bueno Plebes, bueno seguimos aquí Ya llegamos al lugar donde va a ser la tocada de este día Aquí en Krause Landing Bueno Plebes, ya llegamos Nada más tenemos que mirar donde vamos a bajar las bocinas Mucho Plebes, bueno amigos Este, ya llegamos al lugar Bueno, ya empezamos a armar Este, no grabamos antes de empezar a construir el sonido O la iluminación Porque es que estaban haciendo limpieza Y andaban haciendo un montón de cosas aquí dentro Así que no tuve mucho tiempo para grabar ese momento Así que en cuanto limpiaron Nos empezamos a meter a armar Porque no tenemos mucho tiempo Ya más nos queda como una hora para iniciar Así que Aquí andamos al millón Trabajando Y bueno, aquí vamos a estar aquí atrás Con la Behringer X32 Y luego estamos preparando aquí la computadora Para videos y músicas Mientras cambia un grupo al otro Y bueno amigos Estamos usando puro QSCs Y un aplicador Crown Para trabajar tres, seis Bajos, Shrambiga Y seis medios VRX Así que lo vamos a trabajar ahorita Algo muy potente, muy fuerte Este, va a ser suficiente sonido para este salón Este, pero lo que cuenta es que se mire bonito Se mire potente el audio Y más o menos le vamos a nivelar el sonido Para que se escuche claro y bonito Y bueno, ahora estamos armando la batería Los monitores, micrófonos Para tener ya todo listo cuando lleguen los grupos Y bueno, vamos ¡Suscríbete! 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 ¡ dengan w Ji-Green ¿Qué tal amigos? Bueno aquí andamos, ya chequeamos todo el sonido, todo está jalando bien, los bajos, los medios, ya nomás estamos esperando unas cuantas luces y creo que vamos a empezar a hacer soundcheck y ya terminamos y vamos a descansar un rato mientras esperamos a los grupos, pero ahí quedó todo, 6 VRXs, Line Array y 6 Sharon Vega bajos. ¡Gracias! 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 ¡Buen equipo, buen personal y aquí andamos al cielo los amigos de Tabona Armada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!